Por la victoria, ¿no? Bueno, contame, ¿cómo fue tu gol? La verdad que... El gol de goleador, porque la verdad que... Romero lo anunció y por suerte estuvo ahí. ¿Cómo lo viste al partido desde dentro? Sí, la verdad que son... Sí, son partidos duros, ¿no? Son partidos de ida y vuelta que son 180 minutos y los mismos números los se pagan, ¿no? Hoy día... Tenemos una, la metimos y por suerte ganamos una. ¿Cómo... Yo, como fue, contame cómo... ¿Se recorró ese momento el gol de goleador? La verdad que estaba muy lejos, no me vi tan... muy... muy seguido de la jugada, pero... Con suerte estuve ahí, como les dije, y la primera meta es que me importan. ¿Para quién? Para mi familia, para la gente, y la verdad que... Estas dos semanas estuve... con temas físicos y la verdad que tengo que agradecer a... a muchas personas, pero no me quiero recordar, y así que le agradezco a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Germán, durante la semana hubo crítica, y en este sentido, recién nos dice el director técnico, creo que sacaron a relucir que el campeón está vigente más que nunca. No, nosotros la verdad que la crítica no... Trabajamos durante la semana pensando en este partido, ¿no? Crítica hay siempre, cuando ganas es el mejor y cuando el peor es, obviamente, pues que vendrán las críticas, pero no... A mí nosotros estamos bien nada más. Durísimo el rival, por cierto, ¿no? Sí, la verdad que son partidos, sí, 180 minutos, ¿no? Por suerte hoy día tuvimos una, la pudimos meter y meter, y por suerte vamos a meter a Cerrillo, ¿no? Sí, realmente se viene una semana para ponerse bien a puesta a punto, y me imagino para encarar y tratar de tener esa ventaja leve, por lo menos. Sí, pero con trabajo, ¿no? Con trabajo, con la humildad que tenemos, y bueno, ¿no? A luchar allá en Cerrillo y ojalá podamos tener el triunfo y llevarla para nuestra gente, ¿no? Que siempre está con nosotros. Bueno, agradecerte por nuestra noticia, y tenés que agradecer también, ¿eh? Podrmente acá están. Agradecer a la familia, a la verdad que tengo dos semanas muy difíciles, que tengo casi un degarlo, no puedo jugar, y hoy día me pude infiltrar para poder hacerlo, y por suerte pude meter el gol, ¿no? Que lo agradezco a la gente, más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias.